Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy vamos a preparar un arroz verde. El arroz es una taza y media, miren, ya lo tengo aquí lavado, ya tengo aquí la espinaca, tengo perejil, la cebolla y el ajo, diente y medio de ajo. Esto lo vamos a moler en lugar de jitomate, es esto que le vamos a echar, la salsa verde que vamos a moler. Y aquí tengo el arroz ya está lavado, ya nada más hay que freírlo, ya cuando esté a punto de ya sacarlo de que ya se frió, le vamos a poner la cebolla, un poquito que se sazone, para después echarle la salsa verde. Yo les voy a ir mostrando paso a paso. Miren, aquí ya tengo la cacerola calentándose, aquí ya tengo mi caldo de pollo, porque yo no uso norrisa, yo uso caldo y si es que no hay caldo, pues agua, solamente agua caliente. Miren, ahorita vamos a echar el aceite para freír el arroz. Ok, acá miren, no lo tienen que quemar el aceite, porque como va a este, el arroz a sazonarse, entonces ahí se sazonan los dos, miren. Ahora sí, porque si lo esperan a que se queme, el arroz entonces, este, esponja y ya no le va a salir bien. Entonces usted echa el aceite y echa el arroz. Miren, aquí son cuatro ramitas de perejil, pero ya estaba lavado bien. Entonces ahora, ya nada más, miren, así. El rabito no. También la espinaca ya estaba también lavado. Lo que vamos a hacer es cortarle el rabito, miren, así. Miren, aquí ya vamos a molerlo. Ya le pusimos un poco de agua. Entonces ahora, hay que molerlo. Ok, ya amiguitas, amiguitos, miren, ya tengo la salsa, ya está molida. Ya más vamos a esperar a que esté el arroz para ponerle. El arroz ahorita está, miren, sazonándose. Miren, amiguitas, cuando vean que el arroz ya está bien suelto, miren, ya no hay nada como que se pega. Ahora, ustedes ahí ya echan el, la cebolla, para que también se sazone ahí. Y un ratito y ya lo apagan. Lo dejan enfriar para ponerle la salsa verde. Ok, ya amiguitas, miren, ya se está enfriando. Entonces ahorita lo vamos a dejar a que se enfrie bien para ponerle la salsa. Que ya huele rico el arroz, pero más rico va a estar ya con la salsa. Y ustedes también, si quieren, le pueden echar lo que ustedes tengan verde. Porque puede ser con cilantro y puede ser con este, también con un chile poblano, también, cositas verdes o con el pimiento verde, también lo pueden hacer. Lo pueden hacer con lo que tengan verde, ustedes les sirve. Algunos lo hacen hasta con epazote o con estiga de calabaza. Pero nosotros vamos a hacer hoy, ya saben cómo lo vamos a hacer, ya les dije. Y ya si ustedes quieren hacerlo o no tienen lo que yo les estoy poniendo y tienen los otros, lo que yo ya les dije, también lo pueden hacer. Es lo mismo. Miren, ya lo dejamos enfriarse. Entonces ahora le ponemos la salsa. Y lo dejamos a que se sazone para ponerle el caldo. Y ya se está calentando. Ok, ya amiguitas, miren, ya se sazonó bien. Ahora ya le vamos a poner el caldo. Aquí hay dos tazas y medio. El arroz es una taza y medio. Entonces vamos a tratar de que nos sobren como... Es que no lo puedo medir, ya está caliente. Una taza, calculando una taza. A ver, ahí, aquí es más de una taza. Porque lo estoy separando. Pero ya viendo ahí, como lo vayamos viendo, le vamos a poner la otra, como un cuarto yo creo, que le sobra más. Miren, entonces, ese cuarto, como está caliente el caldo, lo vamos a ir viendo si le falta. Porque ahí ya nada más nos tiene que quedar como una tacita. Ok, aquí ya le puse una taza y un cuarto. Me falta el otro cuarto. Entonces, que hierva un poquito y le ponemos. Ok, le vamos a poner el otro cuarto. Ahí. Miren, amiguitas, ya está el arroz. Entonces, ya lo apagamos. Pero para servir como unos 10 minutos, yo ya se los presento. Así ya los 10 minutos y ya lo pueden servir. Pero así como está ahorita, todavía no es recomendable de que ya se sirva. Yo se los presento. Ok, amiguitas, amiguitos, miren, el arroz verde ya está listo. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, prepárenlo en casa para probarlo. Qué rico sabe el arroz verde. Si les gustó, regálenme un dedito arriba. Compartan mis videos. Comenten para que yo les conteste. Ok, bye.